¡Roco, esperá! ¿Qué querés? Quiero hablar con vos. No se puede, me echaron del instituto por tu culpa. No, pero esperá. Te quiero pedir disculpas. Es toda una confusión. Sí, la confusión de que yo nunca la robaría a nadie, pero se ve que no lo entendés. Pero ya lo sé. Gabo me mostró las cámaras de seguridad. Sé que no fuiste vos. ¿Y quién fue? Fue Manuel. Yo sabía. De igual manera, vos desconfiaste de mí como si fuese un ladrón. No, esperá, Rocco, por favor. Te quiero pedir disculpas, en serio. Claro. Vos, una ingeniera, tus padres tienen dinero. Es obvio que ibas a confiar del pobre obrero, ¿no? Rocco, por favor. Por favor, te lo pido. Quiero que tengamos otra oportunidad. Está bien. Pero primero, tenés que hacer que vuelva al instituto. Que todos se enteren que yo no fui el ladrón. Segundo, necesito que me ayudes con las tareas, con algunos exámenes. ¿Todo eso? ¿Y quién dice algunos almuerzos? Tratecho. ¡Gracias! Gracias.